Muy buenas gente y aquí estamos en Smite y para ser más atos en la beta de la versión de Playstation 4 Estamos entrando en el modo de arena que para quien no conozca el juego básicamente se trata de un modo en el que tenemos un coliseo En una punta está la base aliada y en la otra la enemiga, cada una de las dos bases fuera tiene un portal Y los minions de cada uno de los dos equipos tienen que llegar al portal enemigo e introducirse dentro De esta forma van reduciendo los tickets del equipo contrario, cada uno tiene 500 al principio Y el primero que se quede con 0 es el que pierde Además de los minions que entran en el portal enemigo tenemos que matar a los dioses enemigos Es un 5 contra 5 y matando a los dioses se consiguen más puntos, si no recuerdo mal Se consigue bajar más puntos, quiero decir, que cuando se mete un minion en el portal Yo voy con Wanyu que es uno de los dioses yo creo que así más básicos Pero me mola bastante el tema de Melee y de los que yo tengo desbloqueados es el que más me llama la atención Y bueno, eso es todo, ahora como siempre vamos a pasar un buen rato y si veo que os mola Pues subiré más smite utilizando otros dioses y ya cogiendo un poquillo más de práctica Porque ahora, como os podéis imaginar, me falta Vamos a empezar directamente cogiendo las botas, que eso aumenta velocidad de movimiento y poder físico Y de reliquias me voy a coger esta, que básicamente me da 2 segundos de invulnerabilidad al daño Y si me están jodiendo demasiado pues me puede venir bien un poco para huir, ¿verdad? Ah, y las potis Me voy a coger también pociones de curación y de maná Bien, de acuerdo, de momento que nos habamos servidos Luego la próxima vez que vengamos a la tienda, es decir, a nuestra base Ya pillo alguna otra reliquia Que de hecho le tengo echado el ojo a una Pero bueno, eso luego os comento Vamos a entrar a la acción A por este Venga, va, 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 va Esta es la habilidad que más me mola Mierda, me han sacado el muro ese de hielo Es la que más me mola, la del círculo Empieza a girar el arma porque es que hace mucho daño No huyas, capullo, ven aquí Venga, hombre Venga, hombre Se me va a escapar Se me escapa, tío, va, da igual Todavía no tengo desbloqueada la habilidad del triángulo Entonces Guau, 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 guau Vamos a retroceder un poco porque aquí hay demasiado odios enemigo, ¿eh? Vale, ahora vienen los refuerzos, perfecto A la acción Como suele pasar en los MOBA Vamos subiendo de nivel Me han dejado vendido, tío Se ha acercado aquí uno y luego se ha pirado ¿En serio? Sois unos mierdas, tío No, estoy muerto Uf, que poquito ha faltado Que como es costumbre en los MOBA Se va subiendo de nivel según estamos jugando la partida Y eso nos permite desbloquear nuevos objetos Y sobre todo la cuarta habilidad La del triángulo Eh, me voy a pillar Ah, no tengo para coger nada Es que tengo muy poca pasta, 650 Vale, pues luego volvemos Hostia ¿Quién ha tirado eso? Ya os digo que de dioses Apenas me conozco Porque todavía Ya os digo que todavía me falta mucho por aprender Y sobre todo habilidades de los dioses Enemigos Y todo este rollo Me vendría bien Saberlas para Tener en cuenta Cuando me conviene Entrar a la acción Y cuando no Pero bueno, eso poquito a poco No os preocupéis Que ya iré cogiendo práctica Me voy a ir a por el de allí Aunque creo que no me va a dar tiempo Si se tira en plan para volver No Bueno, da igual El caso es que han caído todos Vamos a tener una curita por aquí Los minions son estos Ya os digo Que nos los podemos cargar Y así evitamos que entren en nuestro portal De vez en cuando Nos interesa Ayudar a nuestros minions A que lleguen a la base enemiga Y así reduciendo poco a poco Con los tickets Ahora mismo vamos ganando 471 a 456 Que salen Los tickets A la derecha Vale, vale, vale Mala idea, mala idea Me vuelvo, me vuelvo Dios Yo voy a ir detrás, tío Vale, 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 vale Aguanta Me mató Bueno Una baja Es decir, una muerte Y una asistencia Todavía me va a costar un poco Entrar en acción Pero Pero en cuanto le pille el ritmo a la partida Esto va a cambiar Os lo aviso porque Es lo que me suele pasar Vamos a mejorar las botas Y Voy a empezar a coger Esto Que me mete protección física Protección a la magia Salud y maná Me interesa tanto Mejorar el tema de De protecciones Como el tema de De poder físico Para Meter más daño Vaya Vamos a Cargarnos a ese Perfecto Me lleva yo la baja Venga, tío ¡Hostia! Eso me ha dejado Muy jodido, tío ¡Dios! Teniendo que te hemos pillado Quien es el que tira Esa bola enorme Pero Revienta, eh Revienta bastante Tengo para meter Alguna mejora Me podría interesar También meter poder físico Con esto Ahí está Vale Y Vamos a entrar a por ese Bien, ha caído Nada de asistencia ¡Uh! ¿Dónde vas? ¡No huyas! ¡Que no huyas! ¡He dicho, hombre! Mierda, he atacado El de la Máquina Eh, a los dos lados Hay campamentos Tanto para mejorar Para meterte un buffo No, cagada Para meterte un buffo Que te mejora el mana Como uno que te mejora La velocidad de ataque O uno que te mejora El daño que hacer Para ello Tenemos que cargarnos A las bestias esas Que hay Y Voy a meterme A cargarme alguna hora En cuanto vea Que me merezca la pena Vamos A darle No, me estoy quedando sin mana Voy a volver a la base Vale, 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 vale Vale, vale Aún me queda mucho Por aprender Lo sé Tengo que coger más práctica Pillar un poco más El concepto del juego Pero Poquito a poco, ¿vale? Vamos a por esto Y Ya he recuperado vida de mana Sí, vale, adentro Vamos a ir a por ese Guau, que hay demasiada peña, tío Vale, vale Para, 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 para Vamos a salir por el otro lado A ver si podemos intentar rodearles o algo O me voy al campamento Y pillo alguno de los bufos Si voy a venir aquí ¿Qué me interesaría más? Este era el de velocidad de ataque Creo Voy a cargar a este No sé por qué no me sale encima El tipo de campamento que es Debería salirme En plan de Si este es maná Si es de daño Vale, fuera Voy a mirarlo rápido Opciones Venga, carga Leñe Interfaz Eh, supongo que serán las guías del mapa, ¿no? Sí He cogido el de El de aumento de daño Ahí veis que me ha cogido el bufo Que sale Abajo encima de la vida y tal ¡Hostia! Me han stuneado, tío Vale, vale Tranquilo, tranquilo, tranquilo Me quedan 104 segundos de aumento de daño Pero tampoco es un plan Para fliparme ni nada, ¿sabéis? Que dos contra uno Me pueden reventar Bien, ahí vienen refuerzos Vale, 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 vale Tú estás caído, tú estás caído Ven No huyas, no huyas Cabrón No, ya no lo pillo ni de coña Vamos a preocuparnos por el que me está atacando Vale Ahí está Cae, cae Me están metiendo bastante daño, ¿eh? ¡Oh! Atrás, atrás, atrás Mierda, no se puede salir de ahí ¡Hostia, tío! Al final me matan, ya verás Vale, atrás No, me siguen, me siguen A la base, a la base, a la base Venga, corre A ver si me da tiempo a aprovechar ahora Cuando recupere vida Y compre algo El aumento de daño El buffo Que también me quedaba en 40 segundos Ya está, ¿no? Sí, va Venga, vamos Seguimos ganando De momento Y estoy haciendo una mierda A partida, en verdad En lo que a baja se refiere Pero bueno Vale Ahí está Asistencias Asistencias Es que llevo 6 asistencias, tío Pero bueno No pasa nada Mierda Ven, cobarde Bien Vale Vale A por él No lo voy a matar No Paso, paso, paso Porque me va a atacar la torre Y mete bastante daño Vamos a por este Hostia, ¿qué ha hecho? ¿Qué habilidad es esa, tío? Cabrón Vale, vale, vale Atrás, atrás Me voy a volver a la base, tío No tengo vida Ay Esta es la peor partida Que me está saliendo, yo creo Porque normalmente Solo estaré equilibrado En cuanto a bajas Y muerte se refiere Pero bueno Que no pasa nada De momento Seguimos ganando Y eso es lo que nos interesa ¿Verdad? Vale Voy a esperar aquí un poco Que se acerquen Es que no me interesa Meterme ahí contra cuatro, tíos Vale, ahora va Vamos Venga Una curita Bien Le he salvado la vida Momentáneamente Al menos al compañero Que creo que lleva Tanatos Si no me equivoco Y si me equivoco Pues nada Eh ¿Quién me está atacando? Esa Maldita Mira, este es el golem Que os decía Y este Mete bastante más puntos Y si hay que intentar Pararlo es una prioridad Pero no lo vamos a conseguir Si nadie le stonea Ahí vale Bien Venga, cae Sí, sí, sí Ya está, ya cae Nos interesa sobre todo Cargarnoslo Y evitar que Que nos metan puntos Porque es bastante Lo que aumenta Lo que baja de ticket Me refiero ¿Qué? ¿Te creías que te ibas a salvar? Mierda Pues vas a salvar con eso Esta capulla ¿Qué hace? Vale Me tiro La reliquia esta Vámonos 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 Me he tirado la de inmunidad Uff Me están haciendo mierda Por todas partes Tío Voy a meter Mejora De la defensa Y volvemos Sí Vale Hacia dónde nos interesaría Ir a por ese Pero yo creo que se va Va a huir antes de que llego Se lo van a cargar Mejor dicho Así que vamos a entrar A por esta Venga, vamona Joder, tío Mete bastante daño Parece que no Pero mete bastante ¡No! Atrás, atrás, atrás ¡Fua! Aguanta, aguanta Vale Me he gastado ya las potis de vida ¿Eh? Y de vuelta a la base Estoy Ah Rondando demasiado la base Yo creo Vamos a coger potis de vida Que no me quedan Vale, ahí está Perfecto Llevo sin asistencias ¿Eh? Que se dice rápido Intentar pillar por la espalda El problema es que ellos Van todos juntos Están los cinco ahí Y que nosotros estamos atacando Por oleadas ¿Qué hace eso? Que nos estén reventando Y que nosotros no nos estemos haciendo nada A pesar de que vayamos ganando Todavía Vale Esta cae Esta cae Esta cae Ya me la cargue yo Se la cargue otro Cae Se la cargo yo Va ¡No! Me mató Joder, tío Me han matado tres veces Tampoco es que sea nada exagerado Pero A ver ¿Puedo pillar algo interesante En la tienda? Me interesaría Cogerme ya la otra reliquia Que es Esta Sí Vale Con esta tiramos Un rayo Que Si Afecta a alguno de los Dioses Mete bastante daño Tampoco es nada exagerado Pero No está mal Vale A por este Está andando entre dos Ay, de momento aguanto De momento He dicho Me mató ¡Fua! Esto es lo que tiene Es bastante frenético Más que el modo Digamos Típico De De ir a por la base enemiga Cargando unos torres Por el camino Ya sabéis Lo típico de los MOBA ¿Vale? Pues este Es bastante más frenético Por eso me mola Pero No es fácil Sobre todo si te falta habilidad Todavía Que es mi caso No corras Vamos a ir a por este Que tiene menos vida Aunque me va a pillar Ese dios Me la juego demasiado Tío Si es que está claro Me la juego demasiado Vale 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 Atrás Me voy Me voy Me voy Me voy ¿Me sigue? No Todavía podría aguantar Si entrar en base Vamos a intentar Cargarnos alguno Hostia Tío Si me meten Entre varios Venga Este cae Este cae Que no huya Que no huya No tío Ya tengo que dejar Escapar otro más En este juego Es esencial Saber Cuando huir Y cuando Atacar Porque Si fallas En la elección Puedes estar perdido Como vemos a mi Ya varias veces En esta partida Y también hay que Valorar Cuando te interesa Más Entrar En acción O esperar Se lo van a cargar A ese Venga Cae Capulla Es que esta Es caster Creo Pero tampoco Tiene tan poca vida Como Suele ser costumbre Entonces me cuesta Quitarle vida Y ya me hace un montonazo De daño Entonces Ahora si que me puedo Pillar algo interesante ¿Verdad? Esto Que me sube La salud Y la recuperación De mana Y de vida Vamos a ir a por ese Vamos 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 No huyas Es mío Perfecto Ya era hora Tío De que me cargase Alguien más Sigo aumentando Las distancias Pero las bajes Un poquito Para Se me escapa Tío Si se me escapa Pero no pasa nada Este hay que cubrirle Hay que escoltarlo Para que llegue a la base enemiga Y les meta puntos a tope Bien Otra baja Vamos Ahora es el momento De aprovechar Porque ellos quieren Atacar al golem Y podemos cargarnos Así al que pillemos Ese lo vamos a dejar En cada una de las dos bases A los lados Donde están las entradas Hay torres Que si tú te metes En la enemiga Te hace daño Y no es poco El daño que te hace Así que interesa Cuando están huyendo Si ves que no le puedes Quitar toda la vida Dejarle huir Me está siguiendo alguien ¿Verdad? Si A distancia Pero ahí está Vamos a cargarnos Minion No Vale, vale, vale Huye Voy a volver a base Es que Lo que pasa Es el tema De que Wanzhou Es uno de los dioses Básicos Hay otros Que son más complejos De usar Pero que meten más daño Y que bien usados Te puedes cargar a varios A la vez Con Wanzhou Bien usado También te puedes cargar A varios a la vez Pero no a un equipo entero Y más Si te están atacando A ti A tope Vale, voy a meter Una curita No Nos ha traído El cabrón Cae, cae, cae Bien, ha caído Ha caído, ¿verdad? No estoy yo del todo seguro Sé que he caído yo Sí Porque han metido Una asistencia En fin Yo creo que ya no tengo Nada más para comprar Interesante, ¿verdad? Porque esto Si compro Esto sí que me interesa Abajo Veis que pone inventario ¿No? Esos son los objetos Que tengo comprados Y equipados Cuando llega al límite Pues luego hay que No se puede comprar más Como es lógico Bueno, no sé si se puede comprar más O no Pero En cualquier caso Vale En cuanto Ahora Es decir, en cuanto se quite eso Bien Asistencia Nos han dado la vuelta A la partida 89-120 ¿Cuánto aguanta el cabrón, no? Y atención Que viene este Joder Venga, cae Oh, mierda, mierda, mierda Atrás Ese cae Perfecto Bien Fuera Vamos a meter una curita Por aquí Llevo 14 asistencias Ya, ¿eh? Mierda Vale Tranquilidad Tranquilidad Uh, tranquilidad Voy a meter Una puti de salud Y le voy a tirar No, mierda Cabrón Me ha rinconado, tío A la base A la base Oh 65-90 No está Más o menos igualado Pero hay que darle la vuelta rápido Si no queremos Quedarnos sin la victoria Voy a entrar en 3 2 1 Vamos a intentar aprovechar A bajarle toda la vida Que pueda A esta Vale Inmunidad A la base otra vez Dios Venga Acércate Si tienes huevos Uff Está todo el equipo enemigo Ahí Vale A por quién entro A por esta No, espérate Estos tienen poca vida Vamos Cae Capullo Cae No, tío Me han matado En serio Fua Me han hecho mierda En un momento 14 asistencias 41-74 Venga Hay que darle la vuelta Vamos a aumentar esto Y venga Vamos 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 Si consiguiésemos Meter el golem En el portal Sería crucial Tío Pero crucial Vamos Vamos a meterle Una curita aquí Y ayudarla Ven aquí Vuelve Entra Es que cuando tiran esos Nosotros no podemos salir Pero ellos pueden entrar Y salir A placer Joder Macho Me vas a quitar la baja Mamón Venga Está bajando el más la vida Hasta ahora Lleva una especie de escudo Que hace que le meta Menor daño La especie de pompa Esa que tiene Me refiero Mira Cae capullo Ahora está recibiendo Más daño Si, si, si Si, si Se nota Bien Hostia Vamos Venga 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 Eres mío Eres mío Eres mío Eres mío No huyas Ahora No huyas Mierda Tío Se me va a escapar ¿Cómo digo eso Macho? ¿Cómo lo odio? Estoy muerto Encima Ya verás Vale Vale Me mató Le tenía Jodidísimo Ha huido Se ha venido El otro Dios Y ya Me ha quitado la baja Y todas las opciones Que tenía En fin Es lo que hay Y hemos perdido la partida Gente Así que Bueno Todavía queda Pero si lo veo Casi imposible 3, 21 16, 10 Vale, vale, vale Si le damos la vuelta Ahora Sería épico Vamos a cargarnos a este Que no llega a la base Vale Fuera Ahora sería esencial No perder a ninguno De los compañeros 2, 9 1, 3 1, 3 No ¿Cómo que? 0, 3 Tío Si me llego a cargar al héroe Que le quedaba Un hilito de vida Un segundo más Y nos hubiésemos llevado A la partida Gente En fin Ha estado bastante Interesante Ha sido muy frenético Ya os he dicho Que es sobre todo El aliciente Que tiene este modo Espero os haya gustado Y como os dije Si os ha molado Y queréis más Smite No tenéis más que pedirlo Un saludo muy grande Y nos vemos En los próximos vídeos Hasta luego ¡Suscríbete! 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 Gracias.